Con la agenda de LACNOC 2023, invitamos a Alberto Morán que nos va a exponer BXLAM con sus tratos sobre IPv6. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Morán. Primeramente agradecer a LACNIC, a LACNOC, al miembro organizador por haber de alguna manera tomado en cuenta mi tema. Es un protocolo que lo vengo estudiando y me pareció importante al menos presentarlo. Y bueno, acá estamos. Bueno, habíamos actualizado la presentación, pero nada. Veamos. Hay una pequeña agenda que es BXLAM. VLAN versus BXLAM. Ver algo del tema de la cabecera de BXLAM. Y temas de tecnologías que vamos a ver. Y al final había una demo que van a ver en este caso solamente pantallas. Por el tema de la conexión hacia el servidor donde estaba simulada la red. El tema de BXLAM es un protocolo de encapsulamiento que trata de virtualizar redes sobre redes físicas. Redes que ya están implementadas, que ya están funcionando. Redes de proveedores de servicios, redes en data center. Y de alguna manera esta solución de BXLAM viene a apoyarnos a generar o virtualizar redes en las que podamos presentar soluciones a los clientes, a los abonados. Sobre ya una red ya que ya está establecida. Que ya está corriendo. Al final son túneles que se van a basar sobre una red basada en IP enrutada. Y pasar diferentes tipos de tráfico. Porque al final lo que van a hacer son, en teoría, túneles de capa 2. Lo que vamos a correr. Ahí vienen términos como el tema de los VTEP. Que es cuáles son los endpoints o los virtual terminal endpoints. Que es donde se va a subir el tráfico. Que se va a enrutar o a pasar hacia otro destino. ¿Ok? El tema aquí puntual es de las VLAN. Que al final BXLAM lo que trata de hacer es cubrir limitaciones. Que nos presentan las VLAN a nivel de los proveedores de servicios o a nivel de data center. Esto principalmente es el tema del VLAN ID. Ya que solo nos permite los 12 bits tener esos identificadores. Pero en el mundo de los service providers, los data centers, donde el nivel de clientes es voluminoso. Necesitamos de más identificadores para poder de alguna manera segmentar la red. Identificar cierto tipo de tráfico. Y ahí es donde ya nos quedaríamos cortos con las VLAN tradicionales. Entonces, el VLAN es un protocolo de encapsulamiento basado en una red IP. En redes capa 3. Al final también viene a cubrir esas limitaciones de las VLAN. Ya que permiten un aislamiento a nivel de capa 2. Ya que a nivel de capa 3 no tienen un aislamiento completo. Ya que para esto necesitamos de mecanismos de filtrado de tráfico. Para que no puedan interrelacionarse entre las mismas. El tema de las VLAN no son compatibles con temas con internet. Porque necesitas de NAT y de otros mecanismos de traducciones. Y de alguna manera VLAN viene a hacer eso. A tratar de cubrir esas ciertas limitaciones. Donde ya a nivel de identificadores ya tenemos ahora 64 bits para poder identificar, mapear y poder aislar tráficos de redes o servicios. Sobre demás clientes, por llamarlo de alguna manera. Aquí en la cabecera de VLAN se suman los 64 bits. Tenemos 8 bits iniciales. En los cuales los 4 primeros están reservados y siempre van a ir en cero. Tenemos el quinto bit que nos va a indicar si es tráfico y unicas o múlticas. Cuando lo tenemos en 1 significa que es tráfico y unicas. Y cuando está en 0 tráfico múlticas. Los otros bits restantes son reservados. Por lo cual están obligados a utilizarse en 0. Luego vienen unos 24 bits reservados. Que hasta la actualidad no se usan. Pero deben ir mapeados en 0. Y ahí tenemos los 24 bits más para los identificadores del VXLAN como tal. Identificador del servicio. Y los otros bits restantes igual no están en uso aún. Pero están reservados. Y aquí el tema interesante es el encapsulamiento. O sea que el tráfico de VXLAN va encapsulado en capa 4 a nivel de UDP. Y utiliza el puerto 4789. Y demás es la misma trama que viene de capa 2 hacia arriba. Temas de ventajas de las VXLAN. El tema del escalamiento. El tema de la resiliencia. En algunos puntos el tema de mejores costos. El tema de que nos permite tener el multi-tenancy. De alguna manera los multi-usuarios o los múltiples dominios que le podemos dar para segmentar a los clientes o aislarlos. De que no formen parte o no compartan dominios de tráfico entre usuarios. Que al final es lo que podemos ofrecer con este tipo de soluciones. Y aquí otras tecnologías ya a nivel de implementación. Necesitamos de un protocolo que abre multicast. En este caso PIN. Para el establecimiento de las adyacencias. Y poder subir el tema de English Replication. El replicar los default gateway. Hacia los diferentes VTEP. Para establecer los túneles de Network Vitalization Endpoint. En este caso aquí podemos observar que vemos la trama que va encapsulada sobre el protocolo UDP. Por el puerto 4789. Ya vemos el campo de VXLAN con su VNI. El VXLAN Network Identifier. Y demás la información que ya va encapsulada. En este caso las MAC Address de capa 2. También ya aquí es donde vemos la importancia de Multiprotocol VGP. Que ya nos permite utilizar su Address Family L2VPN. Y con su SAFI EBPN. Que es en teoría la piedra angular de esto. Que nos permite subir esas MAC. Esas Network Layer Recibility Information. Y transportarla de un extremo a otro. Aquí vemos a VPN. Y aquí vemos una prueba de conectividad extremo a extremo. Obviamente al ser VXLAN lo que tratamos también es de optimizar al nivel de la red principal. O la red core de un proveedor de servicios. O dentro de un data center que esté basado en IPv6. Al final en la VLAN podríamos determinar tráfico que sea IPv6 también. O tráfico IPv4. En este caso aquí hay una prueba de conectividad. Está basada en IPv4. Pero es la VLAN que se pasa o se sube el servicio a Multiprotocol VGP. Sobre la VXLAN. Y se la pasa a otro extremo. Y vemos ahí que pasa encapsulado y sobre VXLAN. Y ahí están las direcciones MAC. Y al final encapsulado van las direcciones IP de origen y destino. Aquí vemos otra prueba que es sobre ICMP versión 6. Hoy un PIN más. Pero ya sobre IPv6. Y lo mismo. Encapsulado sobre UDP. Vemos el tráfico de la VXLAN. Su identificador. Y todas las direcciones IPv6. Tanto origen y destino. Aquí teníamos la demo. Que ya la vimos en las pantallas anteriores. Teníamos otras diapositivas que se nos cruzaron. Pero bueno. Eso era lo que quería compartirles con ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, como no hay preguntas, entonces le damos un fuerte aplauso a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.